Hola, hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan chicos? ¿Me escuchan chicos? ¡Shh! ¿Sí, sí me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí, cómo están? Con mucha energía. Señor, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? No sabía que tenía chinos. ¿Qué pasó con esta silla? Bueno, ¿y si alguien la regresa a su lugar? Quítenla pues. La puedo poner atrás si quieren. Es cierto, les falta una. Buenos días, señor Cano. Buenos días, señor Arana. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Sí? Estuvo bien y hace mucho frío. Sí, claro. Se supone que se prevén temperaturas de menos 5. Oigan. ¡Shh! Yo no entiendo por qué empiezan y le van subiendo y le van. Guarda eso, señor. Sí. Ok. A usted no, señor. Al otro señor. ¿Sí? 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 En efecto. Les mandé el plan ya de trabajo. ¿Pueden descargarlo, por fa? ¿Quién? ¿Ah, sí? Qué bueno, señor. Y qué pena. Qué tristeza. O sea, ayúdame. Cero. Ya se la sabe. Ya voy a decir. Pero háganlo, bonito. No. Hágame caso. Le va por cuadrito. Le voy a decir verde y le voy a aplicar este o este según el cuadro. Que le diga. Solo el cuadrito. Hágame caso. Solo el cuadrito. Y póngale fecha porque si no. Fecha, fecha. Oye, estamos. ¿No te iba? A seis. Aquí ya. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, mis. Se escucha muy bien. Sí, vale. No sé por qué presiento que me ven de la nariz para arriba porque no creo que me alcanzan a ver algo más. Ahí está. Ah, sí, ya. Por lo menos se me ven los hombros. Ya mejor. ¿Qué tiene, señor Gano? Bueno, ahí ya. Está mejor. ¿De qué? ¿Qué? Me la regalaron. Mire. Se le ven los hombros. Ah, bueno. Bueno, cuídense mucho, señor Gano. Espero. No se puede con ustedes. Échame la mano para leer el plan de trabajo, señor. ¿Todo, verdad? Está que se me lo va a... Aquí. Disciplina, literatura. Profesora María del Sol Valdivia. Modalidad presencial en línea. Sesión sincrona. Híbrido. Fecha de sesión, 6 de diciembre del 2021. Tema, características del neopopularismo y del grupo Las Sin Sombrero. Las Sin Sombrero. Objetivo, distinguir y valorar las características de los textos literarios a partir del grupo denominado la generación de los 27 y de la Sin Sombrero. La generación de los 27 es los que se mataban, ¿no? Algo así. Ah, miren nada más. Es que ayer lo vi en un video. Eso. Según yo, sí. Qué gusto el señor. Sí, soy. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. Realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. Dos, introducción del curso. Tres, lectura del sílabus. Cuatro, participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Cinco, ¿qué espero de esta sesión? Desarrollo. Uno, introducción del tema por parte de tu profesora. Participa en la construcción del organizador gráfico que verás en el pizarrón. Tres, respeta las participaciones de tus compañeros. Cuatro, de lo visto en clase, realiza una reflexión sobre un grupo de los 27 y la Sin Sombrero de mínimo media cuartilla. Cierre. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en esta sesión? Dos, apuntes de clase y reflexión a manera de reporte de lectura. Tres, coloca el link de tu documento en la plataforma EDUCAP. Cuatro, tiene una excelente jornada escalar. ¿El producto también? Productos, medio de envío y cómo hacer para el link. Productos, el día de la sesión hasta las 23.55 horas. Productos, apuntes de clase y reflexión a manera de reporte de lectura. Medio de envío, plataforma EDUCAP. Evaluación de productos, para el 10, participación en la actividad digital, cumple con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, apuntes, sin faltas de ortografía. El link y los apuntes deben ser entregados en un documento de Word o procesador de textos. Limpieza y excelente presentación. ¿Alguien tiene dudas? Muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Va. Ok, todo bien. ¿Cómo? Que no, que todo bien. Ok. A ver, déme chance. Vale. Ok. Vale, oigan, les envié otro texto. ¿Ya lo tienen? Muchísimos, señores, literatura. No, señor. Vale. Sí, va. En el arte y en la literatura, sobre todo, se divide por generaciones, ¿vale? En Europa, se divide por años, por eso los del 27, ¿va? En México, sí, pero ahorita, ¿va? En México. ¿Cómo? Ah, si tú consideras que algo de lo que digo es importante, lo vas escribiendo, ¿vale? En México no nos dividimos por generaciones, no tenemos la del 27, por ejemplo, ¿vale? En México nos dividimos por, por ejemplo, una de las generaciones más fuertes ha sido las generaciones de los mascarones. Mascarones era el edificio de teatro de la Facultad de Letras de la UNAM. Entonces, se reunían en el edificio mascarones, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, los grandes de la época, ¿vale? Y entonces esa es la generación, la generación de mascarones. En Europa, en España, sí se dividen por años, por eso es que tenemos a la generación del 27. ¿Qué entienden por neopopulismo? ¿Qué entienden por neopopulismo? Exactamente. Neo, de nuevo, populismo, era el popular, pero el populismo en algún momento, en varios momentos históricos no ha sido como lo pop que hoy entendemos, hoy entendemos popular y entendemos lo pop y hasta es bonito, ¿no? Pop art y todas esas cosas. En los momentos históricos pasados, previos a nosotros, el populismo, lo popular era mal visto. Era parte del pueblo, de lo feo, de lo bajo, de lo que la gente no quería y a la cual la gente no quería pertenecer, ¿vale? Porque el pueblo se ha caracterizado por quedar fuera de los aspectos artísticos, ¿vale? En algún momento histórico, los aspectos artísticos solamente fueron para los reyes y para la gente que pertenecía a la realeza. No tenía acceso el pueblo, ¿va? Entonces, se fue haciendo a un lado, el pueblo no sabe leer, el pueblo no merece arte, el pueblo no merece, ya que hizo tal cosa. Entonces, en algún momento histórico, ser parte del pueblo no era padre, ¿no? ¿Se imaginan, por ejemplo, en la época medieval ser parte del pueblo? ¿Se imaginan el horror que debió ser para esa época ser parte del pueblo? Por ejemplo, si solamente los reyes se bañaban cada año y eran reyes, no, era muy difícil conseguir agua. No te entendí, Fanny, fuerte. No, se enclaustraban, los religiosos se enclaustraban y dedicaban la vida a Dios y dedicar la vida a Dios según su concepción, implicaban no bañarse, ¿no? Porque en Europa es donde nace el viejo mundo y era bien complejo que se bañaran por todo lo que implicaba, claro, pero hay cosas que nos han quitado de acá, del inconsciente colectivo. Hay cosas que tenemos nosotros que no nos hemos quitado del inconsciente colectivo. Por ejemplo, si vemos un animal, decimos que es el nahual, ¿no? Es el nahual, o si llora la lechuza, ¿no? Si llora el tecolote, el indio muere, algo así, dice el dicho, ¿lo han escuchado? ¿No? Que si se escucha el cantar de la lechuza, lo tenemos. Y no está mal, está bien, son nuestros avisos y son nuestros plesagios, pero hay cosas que van a seguir haciéndose. ¿Por qué las bodas son en verano? ¿La temporada? Sí, claro. Las bodas de la gente, de la realeza, la gente que tiene cash, son en verano, ¿no? Se busca el verano. Porque en verano, en Europa, no aquí, en verano, tenían dos meses, tenían un mes de haberse bañado. Bueno, entonces, hay que aprovechar que hace poquito nos bañamos para que sea la boda y no llegue tanto el olor, ¿no? Se sigue usando. ¿Por qué las novias usan un ramo de flores para el olor? O sea, no es que, ay, mi ramito de flores bello y hermoso, porque es mi entidad. No, no, no tiene que ver con la entidad polmenina. Sí, claro. La que tenía que ver mejor era la novia. Era la estrella más allá del novio. Entonces, bueno, ok. Tiene un mes que se bañaron, hay que hacer la boda, vienen con un mes, eso quiere decir que para la época vienen re limpios, ¿no? Pero el vestido, si el vestido normalmente de la mujer era una cosa, te imagínense el vestido de novia. Debía de ser tremendo y le metían maderas y era mucho sudor. Entonces, las novias despedían, después de un mes, despedían un olor tremendo. Para amortiguar ese olor es que les hacían el ramo de flores con las flores que tuvieran más aroma. Y entre más grande, mejor, porque entonces le dispersaba más fuerte, ¿no? Y es algo que seguimos haciendo. No, la gente, no, 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 el ramo, señor. La gente que se casa, las mujeres que se casan, llevan, ya sea civil o sea religiosa, llevan su ramo de flores. Claro, pero es algo... Yo se lo llevo, ¿eh? No importa. No, sí, por supuesto. Pero mire, esa es la tradición y es algo que traemos, que hacemos y que no sabemos por qué lo hacemos. El hecho, antes de pandemia, de que cuando nos encontrábamos a alguien, saludáramos, estrecháramos la mano, implica una tradición. Hay una razón para que la gente, al encontrarse, estreche la mano. No nació de la nada de, ay, ¿qué vamos a hacer cuando nos veamos? Qué incómodo momento, hay que estrechar las manos. No. Todo, 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 absolutamente todo es resultado de la historia, es resultado del pasado. Los cortes, pintarte los ojos, sentarte, tu comida, tu ropa, tu nombre, todo es resultado de algo que pasó atrás, ¿no? Que no lo estamos analizando por fortuna, es otra cosa, pero todo viene de atrás, ¿vale? Ok, entonces ahora ya saben, porque las novias usan un ramo de flores en sus bodas, no les digan. No se las echen a perder, no sean ganallas, ¿vale? ¿En casa vamos bien? Sí, se veía muy bien. ¿En casa vamos bien? Sí, bien. Vale. Ok, vale. Entonces, por favor, por favor, importante. Recuerden qué hacer con la información. La información es importante. A veces puede saber mucho, pero si eso que sabes va a desinflar, va a hacer triste a alguien más, pues evítasela, ¿vale? Si eso que sabes le va a ayudar a alguien más a impulsarlo, dile, ¿va? Pero no vaya a ser que venga la novia aquí, súper soñada con su ramota, y tú le digas, ¿sabes por qué huele a show, mi hija? ¿No? Vale. Ok, ahora sí. Necesito que alguien en casa me ayude a leer eso que está en pantalla del grupo poético del 27, neopopularismo, en fin. El popularismo, lo popular en algún momento histórico, ¿sale? Es decir, antes de la Revolución Francesa, ser popular era la cosa más horrible que nos podía pasar. Comer era solamente para los ricos. El pueblo no tenía comida, ¿vale? Entonces, poco a poco se ha venido como mejorando esta manera que tenemos de vivir los del pueblo, los de a pie, los que no tenemos un título nobiliario ni hemos heredado las fortunas, ¿vale? El popularismo tuvo que buscarse un espacio. Al final le cuentas, el mundo gira por el pueblo. El mundo gira por los obreros, el mundo gira por los que trabaja, ¿va? Ahora sí, en casa, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Y aquí, ¿quién me ayuda a escribir? Yo. Va. Necesito alguien que escriba, alguien que esté atento del chat para decir lo que va a escribir. Y alguien que tenga el micrófono para ir preguntando en casa. Yo quiero leer. Ok, señor Cano, ¿usted lee quién tiene el micrófono? ¿Quién va a agarrar el micrófono, pues? Sí, se lo robó. A ver, ya suétenlo. Usted me ha avisado. Ya empiezo, maestra. Que sí, que sí ya empieces. El grupo poético del 27, el neopopularismo, influencia de la lírica española y del canto popular, determinó que en los poetas de la generación del 27 se desarrolla la omna corriente conocida como neopopularismo. El neopopularismo se caracteriza por el empleo de composiciones breves y de verso corto, algunas con estribillo y de gran intensidad lírica. Gracias a las repeticiones, los paralelismos y la eliminación de elementos superficiales. Ah, que ya, dice la maestra que ya. Ok. ¿De aquí qué es lo importante que va a ir en el organizador? ¿Qué es lo importante que va a ir en el organizador? Que lo escriban. ¿El chat lo escribimos? Sí, por favor. O lo digan, como quieran. ¿Qué? O sea, ustedes que le llaman en el... La influencia de la límica tradicional de la historia. Sí, no puedo. ¿Qué? de la historia. Ah, sí, sí. ¿Inflorancia? La límica de la historia. La influencia de la historia. ¿Querés un vacío en Virio? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Mucho. ¿Qué? La límica de la límica de la límica La límica de la historia. ¿Qué más van a poner? Es que nadie... Ah, sí. ¿Qué más van a poner? Es que es lo mismo. Rosy, no. ¿Qué más van a poner? Y ya. Alex. Lo siento, Alex. ¿Te compone por versos cortos y breves? Sí. ¿Te compone por versos cortos Claro. Estoy hablando, wey. ¿Qué? ¿Puedes decir una bajosa? Estoy hablando. ¿Dónde hay otro? ¿Te compone por versos cortos y breves? Sí, 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 sí. ¿Pueden? ¿Te compone por versos cortos y breves? Sí, 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 sí. Ya, lo mismo. Se caracteriza por... ¿Y qué más van a poner? ¿Qué más van a poner? Lucas, ¿Te acuerdas que es un organizador de poquitín, una flechita? Sí. ¿Qué más van a poner? Sí. ¿Qué más van a poner? ¿Qué más van a poner? ¡Ah! ¿Qué más van a poner? ¿Qué más van a poner? No, no, no. después me voy a poner la vaina. De aquí y por acá Para abajo Para abajo Esto está abajo No Como algo así 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 No Aquí no Para que Si vamos a poner algo más Que lo escriban en el chat O que lo digan Con una gran intensidad Ya Pero Marta ¿Qué va a describir? Represiones Paralelismo Paralelismo ¿Para decir más o menos? 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 Ah, pensé que le decían la influencia. No, la influencia del límite. Sí, límite. Voy a poner el límite. El cambio. Ya no van a... Ajá, es que sí, con eso van a escribir más. Dice de la misa. No la misa. No te... No te... Ya nadie más. Ahora pide que alguien lea desde las obras a donde dice Rafael Alberti. Ah, que si alguien puede leer desde donde dice las obras hasta Rafael... ¿Qué? Alberti. Alberti. Yo... Es Alex. ¿Por qué no tiene Alex? No, alguien más. Ah, alguien más. Por favor. Ah, qué mal. Rodrigo, que te toca leer. ¿Rodrigo? Leas, Rodrigo, por favor. No, no te escuchamos. No, no te escuchamos. ¿Qué entonces? Rodrigo. Ah, entonces sí, Rodrigo, que si ya puedes empezar a leer. ¿Desde dónde? Desde donde dice las obras más representativas hasta Rafael Alberti. Ah, las obras más representativas de esta tendencia son Marinero en Tierra, La Amable y El Alba de Alel, de Rafael Alberti. ¿Hasta ahí, Leo? No, hasta abajo, hasta donde dice. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y poema de Cantejondo. Y romancero gitano de Federico García Lorca. Marinero en Tierra. Los poemas de este libro, publicados en 1925 y por el que Rafael Alberti recibió el Premio Nacional de Literatura, expone la dolorida nostalgia de la voz poética por haber tenido que abandonar su lugar de origen para vivir tierra adentro. El paraíso perdido de la infancia está representado por el mar de Cádiz. Simboliza también la libertad. El mar, la mar, el mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste de amor? En sueños, la manejada. Me tiran del corazón. Se lo quise llevar. Padre, ¿por qué me trajiste hasta acá? Rafael Alberti. Listo. Sí, gracias. Que escriban que qué vamos a poner aquí en el pizarrón. Yo ya les voy a poner. Que escriban o hablen. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el pubito? Están muy callados. Quéствие. No hablen. No hablen. ¿Qué dice el pubito? No hablen. ¿Qué dice el pubito? ¿Qué dice el pubo? los nombres de los autores quien es no 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 dice la mis que está bien que sólo que participes en el chat por favor dice dice la mis que cumplas con la tarea nada más que con cuidado que te amamos qué ay no me escucho vere mande ah que dice la mis que cumplas con la tarea nada más ah no si solamente me voy a salir este un ratito y ahorita regreso a la clase no voy a tardar mucho si dice la mis que está bien ah bueno gracias adiós es ah con un ejemplo ah 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 que se mataban a no ahora no 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 agarre otro me lo lastimen por favor no a que primera vez fuiste fuiste con lucas ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron? ¿Ya va sacando 10? ¿Ya va sacando 10? ¿Ya copiaste Paz? ¿Señor Saldívar? ¿Ari? Ok. ¿Expone la dolorida nostalgia de la voz poética? El libro, Marina en Tierra tiene los poemas que exponen la dolorida nostalgia de la voz poética. La poesía siempre va a ser nostálgica, señor. Dentro de sus versos habrá nostalgia. ¿Alguna de la que duele y alguna de la que no? Un poquito, señor, que se le sienten las piernas al pobre señor Aldo. ¿Qué va a hacer la escuela sin ustedes? ¿Quiénes se van a agarrar, cariños, a sí mismas? Yo de familia. Ah, cierto, dejas a tu hermano. Ok, vale. Lo que sigue. Jalil, ayúdanos, por favor, a leer. Equipo, regresen. ¿Te ayudo? ¿Tú qué haces? ¿Qué le vas a hacer? Ok, ahora. En casa nos van a ir dando las ideas y aquí también, pero necesitamos, por favor. Sí, bórale. Necesitamos, por favor, que le vayan diciendo a quien escribe. Sí va a poner una rayita, sí va a poner una flechita, si le cambia de color, si algo, porque si no va a escribir de corrido como resumen. Ok, díganle, no, pues mira, pones aquí y le va sacando lo que sea. Necesito que ustedes le vayan diciendo. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, importantísimo. Ah, Chalil, que si ya puedes empezar a leer, por favor. ¿Me escuchan? Buen trabajo. Generación de 27, por favor. Creo que ya está hablando Jalil, mis perro. Dile que empiece otra vez. ¿Puedes empezar de nuevo? Por favor. Más fuerte, por favor. Se denomina Generación del 27 a un grupo de poetas y escritores españoles que comenzaron a brillar dentro del panorama literario a partir de 1920. La denominación se asignó a partir del homenaje que algunos de sus miembros rindieron a Luis de Gorgora en Sevilla para el tercer centenario de su muerte en diciembre de 1927. Este grupo de poetas fue capaz de asimilar la tradición literaria e integrarla con los movimientos de vanguardia vigentes en aquella época. Pese a sus diferencias literarias, estos poetas mostraban inquietudes y gustos estéticos afines. También tenían una estrecha relación de amistad. Los autores que tradicionalmente se asocian a esta generación son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Tamazo Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleizandre, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre, aunque el grupo puede ser más extenso. Que leas hasta donde dice del siglo XX. La generación del 27 surge en un contexto de continuos cambios sociales y políticos. En pocos años se dieron acontecimientos muy dispares en el país. Primero, la dictadura del Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Seguidamente, la instauración de la Segunda República Española en 1931. Por último, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, que supuso el deceso y exilio de algunos escritores de esta generación. Veamos a continuación las particularidades de la obra poética de cada uno de los autores, así como las características de uno de los grupos de poetas más importantes de la literatura española del siglo XX. ¿Qué es lo que se va a poner en el organizador? ¿Qué es lo que se va a poner en el organizador? Que digan que qué se va a poner en el organizador, por favor. ¿Qué es lo que se va a poner en el organizador? en un contexto histórico para escribir acerca de los problemas como la guerra alex samantha y jonathan rosy también que vayan diciendo por favor que te quiten no es cierto no es cierto no es cierto samantha también es un grupo de poetas que fue capaz de integrar la traducción quitaria e integrar no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto está linda está linda por si bien creo que puedes agrandar no es cierto ¿Cómo le ha sido misa? En el siglo XX hubo importantes poetas en la literatura. ¿Es que te desvíes que dice nada? ¿Ah, sí? Pues sí. Perdón, me estoy reclamando. Pues es que casi todos han hecho la mura. ¿Qué es lo que más? El versículo en el medio cuando te lo ves. Rosy puso que en el siglo XX hubo importantes poetas en la literatura. El versículo mayor es que la... Pero sí ya está. ¿Qué es lo que más? ¿Qué, Rosy, qué por qué en el siglo XX? Dicen a mí. Sí. 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 Tenemos... La dictadura... ¿De Primo de Rivero? Sí. ¿Ah, sí? ¿Dictadura de Primo de Rivero? Sí. Primo de Rivero. Sí. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, bueno. No hay problema. Algo importante que iba a trascender para la generación del 27 es el cambio social, ¿vale? La guerra civil española ha de representar un preámbulo para la Segunda Guerra Mundial y ha de representar la transformación de España. España es otra después de la guerra civil española. Es decir, la generación del 27 observa el final de una era social para España. Lucha por la transformación, ¿vale? Creé la transformación y a partir de ahí escribe. La generación del 27 entonces pertenece a la ruptura de la España contemporánea. La mayoría de los movimientos artísticos han de aparecer por la ruptura, tras la ruptura, o ellos han de generar una ruptura social, ¿vale? El arte y la historia van de la mano porque el arte siempre va a impulsar a las rupturas sociales, se va a inspirar de ellas o va a hacer que existan por ellas, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá en casa? ¿En casa vamos bien? Juan Carlos, que leas en características comunes. ¿Juan Carlos? Sí, ya voy. Característicos comunes, ¿verdad? Sí. Síntesis y tradición y vanguardia. Este grupo de poetas, tal y como señala Dama Alonso, Damaso Alonso, no se alza contra nada. Se interesa no solo por lírica popular y culta del pasado literario español, sino que también abrieron los movimientos vanguardistas que se han estado dando por Europa. Se puede decir que los lectores eran totalmente integradores, de lo tradicional a lo más actual en aquel momento. Algunos autores presentan atención en las nuevas corrientes estéticas. ¿A qué leas lo que sigue? Influencias. Las influencias de este grupo fueron muy diversas del modernismo, con Rubén Darío, como referencia para algunos autores de esta generación pasando por la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, a las vanguardias. También se hacen una mirada retrospectivas de los autores como Garcilaso de Vega, San Juan de la Cruz, Becker y Luis Congora. ¿Sigo? ¿Lo que sigue Luis? ¿Qué sigue? Rasgos estilísticos. Ante los rasgos estilísticos que adquieren importancia en los poetas de la generación del 27 son predominio en la metáfora y la imagen, paulatino en el verso libre, utilización de recursos como la síntesis y símbolo, temas comunes. Así, así. Gracias. Que de lo que leyó Juan, ¿qué vamos a poner en el pizarrón? Hola, aquí en portavoz, sigo. Les solicito que el ejemplo para los que no van a poner el organizador, ¿vale? Esa es la idea. Aunque escriban en el chat o digan que de lo que leyó Juan, ¿qué vamos a poner en el pizarrón? Nadie dice nada más. Sí, les acabo de decir. Ahí está Alex. Alex, dice... ¿Alex? Le leo el que puso Alex, ¿no? Sí. Dice, gracias a la generación del 27 surgieron nuevas corrientes literarias, así como el modernismo en el cual Rubén Darío fue un principal exponente. Y Juan Carlos dice que en esa parte se veía la variedad en los textos, tomando los nuevos géneros y los viejos. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me asenté, pero me asenté para... No, está bien que yo tome el pecho y tomo el pecho. ¿Qué? No, no. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que vayan copiando porque van a ir poniendo otra flecha. Que empiecen a copiar porque ya van a borrar. ¿A mí me pasa una cosa? ¿Qué? Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Poesía pura y las vanguardias. Vale, empiecen a copiar porque le van a sacar otra flechita y para eso van a tener que borrar el pizarrón. Gracias. ¿Ya terminaron de copiar esa parte del organizador? Salió a separar para ayudarte, entonces salió alguien en la mano, para poner la otra línea. Y te tiene que ayudar Pasiari también. Y el señor Tapancingo que... Ya casi, ya... Rodrigo ya, Jalil ya casi. No señor, copí. Yo quería irme a Egipto y descubrir un... ¿Para qué voy a hacer? Sí, yo no sé. Pongo a hacer una buena parte. Ya, vale. ¿Cómo ya estuvo? ¿Cómo ya estuvo? Cositas, es que ya no estudié en mesa secundaria. Oye, ¿sabes dónde están las pirámides? ¿Has ido? Sí. ¿Para dónde están? Porque yo quiero ir y quiero ver si realmente son pirámides. O sea, de la época pues... O sea, sí es real. Yo siempre he pensado que... No tiene sentido de que... La topografía... Yo no he entendido que ese cerro es una pirámide tapada. Me solicito, señor, pero un día con la última y compañía de la pirámide, porque yo sé que es una pirámide, pero... ¿Se imagina si ponen una pirámide? ¿En los púlpes? Ah, los púlpes en la primera. Ajá, por eso es que no pasa. ¿En los púlpes? ¿En los púlpes? Sí. Vale, corre. Pero yo no leo. Ah. Eso es Miri. Miri. Bueno, agarra y dale. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué ves? Es que... Vaya. Esto es vos. No. No. No, Fanny. Vaya, mi amor. Bueno, está bien. Me traigo. Árame. Pero tienes que albarar. Ámbarra. Ámbarra. Por favor. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ah, yo... Toma. No, es que yo no quiero hablar. Sí, siempre hablas. Aguanta, vale. No, profa. No, profe, sí, ¿no? Más o menos. ¿Dónde me traigo? Ah, ahí. Ah, por eso no está para decirlo. Ah, amigo. Sí, señor, por acompañar. Me siento poderoso. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Con una cruda que tiene. Porque yo con esto... Ay, sí. Pura electrolita. Ay, no. Pura electrolita. Nunca se... No. A ver, Dari. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Yo me lo hice. ¿Tú lo usas, eh? Sí, señor, me preguntan en casa, por ejemplo, en casa, que qué desinformación hay en el organizador gráfico. Ok, oigan, qué tipo de... Ah, más bien, qué información de la que estamos viendo va en el organizador gráfico. Que sí pueden ir diciendo ahí. Por favor. Ya, ya, ya le di. ¿Alguien quiere el micrófono? Sí. ¿Alguien quiere el micrófono? No, no. ¿Alguien quiere el micrófono? ¿Alguien quiere el micrófono? ¿Quién quiere el micrófono? Ok, necesitamos que el señor No tengo idea, señor. Es el cobre al que le inicia el agua. Ok, ¿qué idea, señor? Toma la cinta. Va a sostener esto todo el día. Como de nada. Ya se... ¿Qué es eso? 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 ¿Tú entonces me hiciste? Es que una vez hice una máquina y probablemente... Nada más me hiciste. Buen trabajo. 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 Adelante, toma la jornada para cagar. Ay, siéntate, mire. ¿Qué onda está el chavo? ¿Qué está haciendo el chavo? ¿Qué onda que yo no lo digo? Vayan al organizador. ¿Qué onda que yo no lo digo? ¿Qué onda que yo no lo digo? ¿Qué onda que yo no lo digo? ¿Está Josué? No los escucho. Sí, sí está Josué. ¿Dónde están? No los escucho y mi celular se queda. ¿Qué onda que no se conecta con audio? Dile que puede entrar a YouTube. Ah, pero dice que no nos escucha, entonces yo creo que no. Ah, bueno, dile que puede entrar a YouTube. Nada más que cuando pase lejano llegue a presente en el chat. Ah, ok. Que se conecte en YouTube y que cuando esté pasando la lista de mí, diga presente. ¿Qué onda que yo no lo digo? Desde la naturaleza, amor... ¿Qué onda que yo no lo digo? ¿Cuáles son las mismas? ¿Es lo que se aceptó? ¿Todo lo digo? ¿Presente? No. ¿Y quieres... ¿Qué hace ese cojo? ¿Qué hace ese cojo? ¿Cómo se puede decir? ¿Qué compromiso? ¿Compromiso? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? Me hubiera dicho... Dice Rosy que... Dice Rosy que hay cuatro motivos que se denominan en la poesía. Generacionales. La ciudad, la naturaleza, el amor y el compromiso. Ahora nos pregunta rasgos generacionales. ¿Qué vamos a poner en rasgos generacionales? Tronca. ¿Qué edad aproximada entre 192? ¿Qué edad aproximada entre 192? ¿Qué edad? ¿Qué edad aproximada entre 192? Gracias. 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 No le tengo tanto afecto a eso. Le stuffo a Turkey. ¿También? No, 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 no. No, 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 no. Señor, déjenos de hablar de sus amores y póngase a copiar, por favor, de sus examores, de su lista de amores. Gracias. Un perchero, ¿no? Ok, ¿ya? ¿Está? ¿Ya lo copiaron? ¿No? Ok, ¿y en casa? Espérenme, ya voy en la última. Ok, bien. ¿Le respondieron a Berenice? Gracias. Como una semana y media, dos. Como dos semanas más o menos. Bueno, Fanny lleva todo el semestre, por favor. Ok, ya, lo que sigue, entonces. Ok, Selena, ¿me ayudas? Vas a leer lo de la sin sombrero. Ven. Fuerte. Sí, la sin sombrero. Sí, la sin sombrero. Generalmente, al hacer la referencia a la generación del 27, se suele pensar en el núcleo, en un núcleo más o menos cerrado de autores masculinos. En cambio, hubo un conjunto de pensadoras, poetas y artistas coetáneas que también pertenecen a esta generación y contribuyeron en la modernización social y cultural, desarrollando su labor creativa. Estos fueron Maruja, mayo, 1902-1995, pintora. Margarita Manso, 1908-1960, pintora. Ángeles Santos, 1911-2013, pintora. Margarita Gil Roesset, 1908-1932, escultora, ilustradora y poeta. María Zambrano, 1904-1991, filósofa y ensayista. María Teresa León, 1903-1988, escritora. Rosa Chancel, 1898-1994, escritora. Ernestina de Champourcin, 1905-1999, poeta. Concha Méndez, 1898-1986, escritora. Poeta, poeta y guionista. Pregúntales, ¿a qué creen que se deba que en la lista de autores de la generación del 27 solamente haya hombres y no mujeres? ¿A qué no se valora? No, 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 no. No había apoyo, o incluso no es que no hubiera apoyo, incluso en cada para que no les pedieran. A ver, miren, la sin sombrero, se les conoce así porque en la época las mujeres de todo tipo de estato social debían usar sombrero, igual que los hombres. Era necesario para salir a la calle, eso era parte de la etiqueta, ¿vale? Exactamente. Entonces, un grupo de mujeres artistas del 27 iban pasando frente a un parque donde había una manifestación de este tipo de manifestaciones que ensalzan la pureza de la sangre y todas estas cuestiones, eran las mujeres cuando se quitaron el sombrero y lo lanzaron al aire. Entonces, fueron duramente criticadas, perseguidas, porque en la época quitarse el sombrero en público era, no, pero era una de las peores faltas que se podían hacer socialmente. Y luego de ello, muchas mujeres, bueno, no muchas, las que podemos ver en la lista, se unieron a las tres primeras que se quitaron el sombrero y salían a la calle sin sombrero. Por supuesto, España se les fue encima. Les empezó a decir que eso no era digno de una mujer, que eso no era el comportamiento que debía de hacer una dama, y sobre todo una dama de sociedad. Y ellas con esto marcaban que el pueblo tenía la capacidad de decidir, ¿no?, que no era necesario y que un sombrero no te hacía ni más ni menos, no te hacía ni mejor ni peor. Por eso son llamadas sin sombrero, porque al quitarse el sombrero representaron a la libertad que va más allá de lo que te dicta la sociedad, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, de lo que le yo sé, ¿qué se va para el organizador? Ajá. Diles fuerte, dile fuerte. Necesito que alguien esté en el chat y no en el suyo. Ok. Claro. Claro. en esa época en esas épocas la mujer no tenía permitido hablar hay incluso sociedades en las que para que la mujer hablara tenía que pedirle permiso al hombre y si no estaba casada para hablar tenía que pedirle permiso al papá y si no tenía papá al hermano mayor si uno de estos y si no tenía hermano la mujer no significaba nada en la sociedad no era no era respetada no era valorada no tenía un lugar todavía en México hay lugares en donde si se muere el papá y la señora no tiene hijos hombres esa familia va a ser hecha a un lado vista mal porque no hay un hombre que las defienda todavía hay en algunos pueblos vale que dice el chat señor por favor respondan en el chat que es de lo que está en la pantalla se va al organizador ahora ustedes creen que estas artistas que vemos en pantalla tuvieron menos talento que la generación del 27 de hombres claro era que yo creo que más de una porque mira por ejemplo tenemos a una que es escultora ilustradora y poeta te imaginas te imaginas tenemos a a un escritor tenemos a la escritora no pero te imaginas una de esas que era filósofa y era pintora y era escultora y de los hombres a ver súbale cuál es el de los hombres ahí están solamente hombres y solamente escritores no Salvador Dalí viene tantito más para acá este con las este con los ismos es del último ismo empezaba pero todavía no vale ok entonces qué más se va a poner aquí ya lo puso póngalo por favor en casa díganos no si ahí aquí póngalo aquí póngalo aquí póngalo yo pongo aquí ¿cuál es? ¿cuál es? no 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 pregúntale a él ahora ya no ok entonces por favor en el reporte de lectura van a poner un reporte pero lo que necesito más que un reporte es que me hagan una reflexión de la generación del 27 una reflexión de todo lo que hemos visto hoy vale había guerra hubo una ruptura social entonces aparecen ellos cuáles eran los temas y finalmente incluso en este texto las mujeres tienen el último espacio y el más pequeño durante todo el texto se habla de ellos no le hablamos de ellos y de ellos y de ellos y analizamos textos de ellos pero no analizamos textos de ellas vale entonces necesito una reflexión de la generación del 27 no le vamos a entregar como tal el reporte de lectura le vamos a entregar la reflexión exactamente sí puede ir pero cuando dice reporte de lectura es que necesito ya saben el sentido connotativo y denotativo de lo que ustedes encontraron hoy ¿el 27? ¿el 27? ¿el 27? ¿el 27? ¿el 27? claro ¿va? pero si lo vas a escribir a mano en tu libreta necesito que mínimos en una cuartilla porque la letra en la libreta este es mucho más grande que en la computadora apúrense señor para que me ayude a pasar lista ¿ya terminó? ¿ya terminamos el tema? no puede ir a lo que ¿ok? no porque me voy a Santiago déjame chance señor vamos a pasar lista muchas gracias señor va a hacer ustedes una reflexión de la generación del 27 ¿sale? en esa en esa reflexión todo utilizado sea esto del sentido connotativo y denotativo ¿vale? debe de tener por lo menos media cuartilla si es a computadora y una déjelo señor si es a mano ¿sí? no le queda bien claro este denotativo esta es una lapicera azul connotativo este es un portador de sueños en donde puede caber las cosas más maravillosas del mundo y es del color del cielo en esa época en esa época las mujeres parece que no tenían valor no, no tenían valor el único valor de la mujer en esa época era tener hijos ese es el valor tener hijos y que la mujer tuviera la casa limpia tuviera la comida limpia y que los hijos salieran bien educados eso era todo el tipo es como una exentación ¿cómo fue? el de denotativo ¿muchismo? podemos claro pueden investigar más para complementar la reflexión ¿muchismo y misoginia? hay una tradición en el norte de nuestro país que todavía duró como hasta los 70 en el norte del país de acá de México la nochebuena el 24 las mujeres se hincaban ante los esposos y les pedían perdón por todos los errores por todos los errores que habían hecho durante todo el año ¿no? que si no se les había salado la sopa que si la camisa lleva una rugaza imagínense el tamaño de mi mamá siempre le dice a mi mamá no me tiró la sopa no me tiró la sopa mamá ok señor ayúdame a pasar lista por favor Arana Alejandro presente con L y con verde ahí están mis lapiceros presente con L y póngale verde a Jalil Cano vaya señor presente con L y con verde Espinosa presente con P y con verde García Pérez presente con L y en verde por favor García Pérez Hernández Espinosa aquí estoy García Pérez ¿no está? sí sí estoy no no sé que le querían hablar sí sí está sí está sí está sí está pondele ajá y pone rosa Hernández López Miriam señor siéntese y ahorita le reclama Berenice es la que sí está que llegó tarde con rosa Berenice es con rosa Hernández López Miriam ¿es ella? sí presente con P y en verde por favor le des más cebada presente con L López Mota presente con P y en rojo López Ramírez López Ramírez López Ramírez con Luna Poblano gracias presente con P y en verde Martínez Fuentes Martínez Fuentes Martínez Fuentes Rosilla Nelly sí 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 está ¿tiene tiene en verde? sí ok vale Montes Sánchez presente mis gracias con L y en verde Pozos López Pozos López Pozos no está presente ¿sí está Pozos? presente aquí estoy ok señor Pozos hoy no participaste ¿qué pasó? es que tengo unos problemas y no podía aclarar se acuerda que es parte de su calificación vale Ramos Patricio con peguen verde por favor ande señor váyame guardando todos mis plumones señor vaya guardando todos mis plumones por favor gracias Ruano con peguen verde por favor Sánchez Álvarez con L y en verde Sandre Reyes Sandre Reyes Sandre no está Santiago García ¿estás? Santiago García no está Santiago García Tepalcingo a Tepalcingo ponlo con rojo Sandre no está si claro Torres ponte con verde Salíbar ponlo con verde no está malo señor ayúdeme écheme todos estos chunches aquí y estas chunches una vez dile que si no cabe todo que lo eche aquí vale chicos si no tienen dudas quedan separados ok fíjense chicos entreguen la actividad adiós hasta luego